Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Jonathan Peña nos contará datos más reales, más rigurosos Dentro de un ratito, la entrevista que vamos a tener Pero no era el único evento de este fin de semana Ustedes anunciaban motor solidario, en este caso una cita con el motor En la que ha sido el Ayuntamiento de Antigua Y tengo que decirlo una vez más El que se ha puesto al frente y ha asumido todos los costes Incluyendo todos aquellos dispositivos que le hacían falta a los equipos Fernando, ¿han achacado de nuevo o echan de menos la ayuda del Cabildo? Buenos días, sí Mira, la verdad que tuvimos un evento antes de... El fin de semana pasado tuvimos otro rally en el circuito de Antigua Y el motor solidario, apenas en cinco días Bueno, cinco días, cuatro, porque en lo que conseguimos las empresas Y pidiendo favores, como he dicho Se logró solucionar, la verdad que estuve hasta días sin dormir Pensando que no iba a salir Porque la verdad es esa, pensaba que no iba a salir Y gracias a los favores, como dice uno y tal, salió el motor solidario Desde aquí quiero también felicitar a la escudería y eso A Ernesto Hicieron, la verdad, un gran evento Y para lo que era Que era para la recogida de alimentos Que la verdad que recogieron más de dos mil kilos de alimentos La verdad que felicitarlos Eso quiere decir también que el mundo del motor Para que vean que también es solidario Y desde aquí agradecerse, la verdad Bueno, es verdad que era una de las primeras citas Para Refugio Majorero En este caso, varias escuderías Las que se daban cita Temen por los rallies Matías Este conciencioso en el que se encuentra O esta situación problemática En la que se encuentra el Cabildo con el gobierno de Canarias Bueno, yo también quiero pues añadirme a las palabras que dice el concejal La verdad es que el lunes y martes fueron días difíciles Para él, el que me comentaba que Solo en una semana se iba a hacer dos rallies En el circuito de Antigua Donde no ha tenido nosotros No disponemos de maquinaria, es la verdad Pero tenía claro que había que buscar una solución Como mismo me hubiera comentado el concejal Y yo la verdad es que cada vez que vengo Pues me da mucha tristeza de volver a decir Que no sentimos el apoyo que tenemos que sentir del camino insular Y eso no es estar en contra de nadie Es solo decir la verdad Y la verdad que en este fin de semana se volvió a ver Y eso es lo que no se puede permitir Pero bueno, el Ayuntamiento de Antigua Como todos los eventos que hace Siempre intenta hacerle frente Y poner las partidas que tengamos que poner Y después pues si nos dan subvenciones que nos lo den Pero lo que a mí más me molesta Es cuando van a los medios a decir Nosotros, nosotros, nosotros Las cosas sean los hechos son los que mandan Y lo tengo claro Y aquí si no es el concejal que se pone manos a la obra Junto al encargado, Andrés Y pidiendo favores, intentando buscar Aunque se paga Pero es que las empresas están trabajando Tienen las máquinas ya en otro sitio Y al final era tres días, cuatro días Que el mismo sábado llamó al concejal Y me dijo que estaba la Cuba regando Para el domingo Y el domingo poder realizarse estas pruebas Y la verdad es que desde aquí Pero mire, nosotros vamos a seguir a lo nuestro Como he dicho siempre Seguir trabajando Y todo lo que veamos mal Pues lo diré Eso lo tengo súper claro El tema de celebrar los rallies Es un tema que al concejal Lleva preocupándole Desde hace muchísimo tiempo También cuando se han suspendido los rallies Le han pegado la culpa a él Cuando él no tiene culpa ninguna Porque él Si nos vienen los permisos al ayuntamiento No tenemos ningún problema En celebrar los rallies Ahí las escuderías tenían que ser claras Claras y decir las cosas como son Se lo dije en su día Que sacábamos una nota en conjunto Si querían Para explicarle A todo el agente del motor Cómo está la situación Pero a veces es más fácil Pegarle la culpa a otro Yo no tengo ningún problema Que me peguen la culpa Cuando el ayuntamiento antiguo Tiene la culpa, la asumimos No tengo usted ningún problema Que yo, lo que está mal Soy el primero que intento solucionarlo Y si la culpa no está Pues pediremos perdón Pero aquello que nosotros no tenemos culpa Si es verdad que no me voy a callar Y desde aquí pues Como mismo dijo el concejal Felicitar a la concejalía de deportes También a la organización Y a Ernesto Y a toda la gente Porque al final Lo importante es que las cosas salgan bien Y eventos como el de ayer Se tienen que hacer más a menú Hay que ser solidarios Y eso es muy importante A mí esos campeonatos Pues la verdad que tenemos que apostar Y ayudar a todo el mundo Y desde el ayuntamiento antiguo Vamos a seguir apostando Como hemos hecho con todo Yo creo que todo lo que nos han perdido No puede haber nadie Ningún colectivo Ningún club Que haya venido a pedir ayuda Al ayuntamiento antiguo Le hemos virado la espalda Al contrario Nos hemos volcado En cualquier concejalía que sea Pues hemos intentado pues ayudar En lo que podamos En nuestra medida Y seguiremos haciendo Por lo tanto Por lo tanto Con ellos y esperemos que en esta legislatura Al final de la legislatura Yo no soy quien tengo que valorar Al cabildo insular Son los vecinos Del municipio de Antigua Y de la isla en general Siempre lo digo Nosotros nos debemos a los vecinos Y ellos son los que al final Valorarán el trabajo hecho de cada uno Yo sí verá que lo que no le puedo decir Que si una cosa no sea hecho Es decir que sea hecho Yo estoy esperando Como agua de mayo Esa ciudad deportiva Que tenemos en Antigua Con tantos niños Que están desplazándose O sea sea Tisca Manita A la atención del Ayuntamiento Trineje La colaboración Que nos están prestando El recinto ferial Cuantos años llevamos también Con el tema del recinto ferial Y ahí está Es una obra del cabildo Y pendiente Ya el concejal Me ha dicho más de una vez Que porque nosotros No cogemos Y le cambiamos el césped Al campo fulo Porque él tiene muchas presiones Pero también digo Que es una obra importante Una obra muy importante Para el municipio de Antigua Una obra de 7 millones de euros Y yo creo que Como dije Al año pasado Vale más esperar Un poco tiempo Pero la verdad Que esto se va alargando En los plazos Y la gente Pues yo entiendo A los padres Entiendo a todo el mundo Y por lo tanto Yo espero Ya me dice el cabildo Que está en falta De las direcciones de obra Pues esperando a ver Si ya de una vez Pues ya comienzan esas obras Que nosotros hemos Pedido como prioritarias Desde el primer día Desde la legislatura De Marcial Morales La llegada de Blas Acosta Y ahora de Sergio Lloret Porque creemos que Por ahí han pasado gente Y también hay que Darles las gracias Por el trabajo Que han realizado Como fue Andrés Matoso Como fue Alejandro Jorge Y como los que nombré antes Marcial Blas Ahora Sergio Ahora Claudio Y a ver si ya al final Pues ya comienzan esas obras No para nosotros No para nosotros Sino como dije antes Para todos esos niños Que practican deporte Y no tienen las instalaciones Si estamos también Con el tema de la piscina Donde fue un problema Que quedó desierta Nosotros la saquemos A licitación La piscina quedó desierta Ahora la incrementamos En la partida 192 mil euros Para sacarlas en 600 y pico mil euros A ver si ya de una vez Pues ya es una realidad El tema de la piscina Que es un tema también Que el concejal Pues me lo ha pedido Desde el primer momento Que a ver si la sacamos Ya falta solo La que entre en vigor La modificación de crédito Que aprobemos Hace este jueves No El jueves anterior De 24 millones de euros Para ver si ya todas esas obras Pues ya se ponen en mar Que ya de una vez Pues la gente Pues puede disfrutar De la piscina Bueno Vamos a hablar Sobre todo De esos proyectos De esos dos proyectos De una veintena Que ustedes anunciaban Una vez que ha sido Se ha materializado Esa modificación De crédito Pero antes En el capítulo también De deportes Fernando Veíamos no solamente Motor Solidario Sino un primer torneo De Bola Canaria Que se celebraba Este fin de semana Y que además Esta mañana Va a estar acompañándonos Por aquí Y gracias también A la organización De prensa Del Ayuntamiento de Antigua Jonathan Hernández Hijo de Aníbal Hernández Que bueno Tiene también Muchísimo que ver Con el deporte Y también De la Bola Canaria De Costa Antigua Nos van a dar Pues seguramente Un balance De cómo ha sido Esta actividad La Bola Canaria Fernando Que no tiene La misma notoriedad Que la lucha canaria Y sin embargo Tiene una cantidad De fichas federativas Y además Entre mujeres Que es un punto De reencuentro En los pueblos No nos cansamos De decirlo Que saca A las familias De las casas Que es una forma Estupenda De relacionarse Y que ustedes Han puesto Bueno Ojalá Ojalá Se repliquen Estos torneos Por el resto De los municipios ¿Su balance? Que ya lo he hecho yo Casi El balance Para mí Buenísimo La verdad Que me sorprendió Ver tanta gente Allí La verdad Yo sé que Es un juego También que Practico poco Pero lo practico Y sé que la gente La verdad Le gusta Le gusta bastante Y te digo Y bonito El geste Que tuvieron Con el chico Eso me lo pidieron Ellos Desde una asociación El homenaje ¿No? Sí El homenaje A los chicos En el castillo Y como no Íbamos a colaborar Nosotros En un evento Y más Siendo la bola Un deporte nuestro Tóctono de aquí Y también El alcalde Se lo comentó allí Que desde que quisieran Haríamos otro evento Como ese O similar Y también los invitemos A que hagan Equipos en Antiguo Y se federen Que nosotros Los vamos a ayudar Y los vamos a apoyar En casi todos Los pueblos De nuestro municipio Tenemos campos de bola Y si hace falta Algunos más Que se van a hacer En el castillo Próximamente Para que los tengan Más cerca Para que ellos Puedan practicar Este deporte ¿Cuántos clubs Tienen en Antigua Aproximadamente? No, Antigua Federado no tiene ninguno 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 Estos chicos Hay muchos chicos De Antigua Los que están jugando Fuera Federado Fuera Pero este año Creo que sí Que alguno Va a haber algún Algún equipo Porque basta Que ustedes lo impulsen Para que se animen Y seguramente La Federación Insular de Bola Pues de la mano Con ustedes Sí, yo espero que sí De momento Esto lo hemos hecho Nosotros Con la Federación de Bola Pero espero que sí Que se animen Lo que me han dicho Estos muchachos Creo que se van a federar En Antigua Algún club nuevo De chicas Creo que va a salir Pero eso está en el aire Todo Yo espero que sí La colaboración Del ayuntamiento La van a tener Bueno Interesante Esos campos de Bola Porque basta que lo tengan Los núcleos poblacionales Para que lo usen Y un saludo Especialmente a Luis Hernández De la Federación Insular de Bola Que está haciendo Tan buen trabajo En todos los pueblos Bueno Vamos a hablar De inversiones Matías Porque usted Lleva tiempo Detrás de esa modificación Presupuestaria Para conseguir el dinero Para una veintena De proyectos Anunciaba que Una vez que ya Prácticamente se había aprobado Se publicaban las licitaciones Las licitaciones Otra vez volvemos a los pueblos Hablamos de centro cultural Hablamos de Agua de Bueyes ¿Cómo va a ser la transformación De Agua de Bueyes? Bueno La verdad es que Como digo siempre Cuando empezamos a hablar De este tema Felicitar al equipo humano Del ayuntamiento de Antigua Porque gracias a ellos Tanto desde La consejería De urbanismo Como de De secretaría Han hecho un trabajo Tremendo Porque la verdad es que ya Tengamos ya Las obras licitadas Aparte nada más Que de partida presupuestaria Que ya pues ya se aprobó Pues van dieciocho millones Destinados al tema de obras La verdad que El anillo De galeta de fuste Que son siete millones Y trescientos mil euros ¿Verdad? Que eso Después La peatrona de Hortilla Se nos va A dos millones De novecientos Y también alcalde Marcial Sánchez Velázquez Pues también se va Dos millones y algo La escuela Y el centro cultural De Agua de Bueyes Son seiscientos setenta mil euros Y después también Tenemos la habitación De Del centro cultural De la corte Que esos son Doscientos diez mil euros El acceso de los alares Al Junquillo Una carretera Que ya está Ya tenemos ya pues Revisando el proyecto Son novecientos mil euros Accesibilidad a la plaza De Antigua Son ochocientos mil euros Estamos trabajando Buscándole soluciones A todas esas cosas Donde podemos llegar Siempre digo lo mismo A Jolay Tuviésemos suelo En todos los sitios Para poder llegar Y poder Pues hacer obras Esa es una de las ideas Mejorar Mejorar el municipio Pero nos encontramos Que hay sitios Que como Costa de Antigua Que no tenemos suelo El ayuntamiento No dispone de suelo Y por lo tanto Si no tenemos suelo Estamos buscando la manera Pero hay que modificar El plan parcial Tenemos que hacer Un montón de cosas Y como dije al principio Si nos metemos en todo Al final no sacamos nada Hemos visto que hemos Decidido ir por la vía De gastar estos Treinta y tres millones De euros que teníamos En obras Se ve que Todo el paquete de obras Que hemos venido sacando Anteriormente Y los que estamos sacando ahora Pues vamos a quedarnos Casi sin demanente Pero yo prefiero Mejorar el municipio Que no que los dineros Tienen el banco Donde el banco Nos cobra unos intereses Tremendos Un dinero que es público Que es de todos los vecinos De los intereses De los impuestos Que pagan todos los vecinos Y por lo tanto Yo creo que Como le dije antes Nos valorarán los vecinos Al final de legislatura El trabajo hecho Muchos decían Que eran cortinas de humo Que lo que estábamos haciendo Pues no No se iba a hacer Pero bueno Nosotros seguimos A nuestra Sí También tenemos la subvención De los doscientos mil euros Al sector primario Y al concejal Ya saca los ciento treinta y cinco mil Ya él nos explicará Pues ya está también pendiente De sacarlo También tenemos una subvención Al casino de antiguo De cuarenta mil euros Para volver a darle Una subvención Para ayudar Tenemos una subvención De sesenta mil euros Para los mayores Después de tres años Que le tenía prometido A ese crucero Que quieren hacer Pues yo creo que A los mayores Como siempre he dicho Hay que tratarlos Como se merecen Ya ellos han hecho Bastante por nosotros Y ahora somos nosotros Los que también tenemos Que tenderle la mano A ellos Como sabemos Pues un matrimonio Que cobre cuatrocientos Quinientos mil euros Si no tiene Una ayuda del ayuntamiento Que les ayude Pues la verdad Que no podrán ir Y por lo tanto Pues ahí estamos trabajando Con el presidente De la tercera edad En todo aquello Que podamos colaborar Sin ningún tipo de problema Y estamos trabajando Estamos también intentando Pues todo el tema De saneamiento Estamos también El concejal Con el tema De las jambuesas Una cosa que es Patrimonio histórico Los depósitos de agua Para que los animales Tener Cuando otros dicen Que me gasto el dinero Hay Y tengo claro Que tenemos que apostar Por lo nuestro Por las tradiciones Por nuestras costumbres Y no voy a parar De hacerlo Mientras estoy aquí Trabajaré por todo Y una cosa como esa La idea que tenemos Es llevar a los niños Cuando usted Las cosas en condiciones El concejal Pues haremos allí Unas apañadas Haremos para que los niños Sepan Cómo los antepasados Llevaban Pues sus animales Para destetar Los vaipos a la costa Y de qué vivían Nuestros antepasados Y por lo tanto Es una de las apuestas Que hemos hecho Desde el principio Y seguiremos Trabajando en ello Llevamos montones de obras El alumbrado de la salina Son 90.000 euros Que también Andónico nos dejan Pues hacer Pues el proyecto Que nos dejan hacer En la salina También por el tema Del suelo Pero me dejaban Pues también El tema del alumbrado público Y son 90.000 euros Que también ya va a salir Ya pues también Para sacar esas obras Bueno Muchas obras Muchas, muchas obras Hay dos formas De entender quizá La gestión municipal Matías Una es Aquellos que deciden Usar el remanente Para todas esas cuestiones Que llevan enquistadas Podemos decir Más de 20 años Y otros aquellos Que prefieren Dejar el remanente Por si acaso Algunos ayuntamientos Como el suyo Como Tuineje En este caso Están siendo muy criticados Por el uso del remanente Creo que usted Lo ha defendido Perfectamente Ahora mismo Yo lo tengo claro Y lo he tenido claro Yo creo Las instituciones públicas No podemos almacenar dinero Las instituciones Tenemos que darle Un servicio A los vecinos Que para eso Los ponen Ahora si usted Malgasta el dinero Me parece bien Yo quiero que me diga Cuántos años 20, 30 años Que no se hacía nada En la corte El barrio Cualquier pueblo Del municipio Cualquier pueblo Del municipio La zona del castillo Donde vamos ahora A invertir Bastante dinero Bastantes millones Aunque ya hemos hecho Obras importantes En el castillo Seguiremos trabajando Con la zona turística Del castillo Yo creo que El pueblo Es quien tiene que valorar Yo cuando veo Algo político A hablar De que estamos Malgastando el dinero Yo ahí veo La política que quieren Para mi municipio Yo es el pueblo Usted va A esas calles A esos pueblos O a esos sitios Donde la gente mayor Y como valoran Que oiga Menos mal Que después de tantos años Las cosas llevan tiempo Es verdad Por eso Siempre felicito Al equipo humano Que tiene el ayuntamiento Porque el político No hace obras Ni hace Ni hace proyectos Ni hace licitaciones El político dice Lo que quiere hacer Y está encima De los trabajadores Para lo que queremos sacar Por lo tanto Yo desde aquí A todos A toda la corporación Porque es verdad Al final Todos somos uno Siempre lo he dicho El ayuntamiento Todos somos uno Somos una piña Pero también A ese equipo humano Que hay en el ayuntamiento Como usted mismo Acaba de decir Viene a la plaza Antigua De Tiquilijate Después de las fiestas Que han habido Después Mire cómo está la plaza Está todo limpio Es verdad Que el tema de limpieza Vamos a hacer un plan de empleo De un millón y pico de euros Para embellecer el municipio Porque no contamos Con personal El personal Se ha ido jubilando Otros Ya están de baja Y no te dejan contratar Que es el problema De las contrataciones Y hemos decidido Sacar un plan de empleo De embellecimiento De 30 personas Para embellecer Todo el municipio Que es Yo creo que La cuenta pendiente Que nos queda Porque el tema de obras Y de lo demás Estamos bien Pero ahí yo creo Que fallamos un poco Lo he hablado mucho Con los concejales Pero es verdad Con los encargados Y mire que voy Presiono Pero es verdad Donde no hay personal Pues tampoco podemos pedir más Los pliegos que tiene STV Y Urbaceres Son pliegos Que no hay para donde cogerlos Estamos ya El concejal está Intentando ya Estamos haciendo Los pliegos nuevos Con una empresa Y con los técnicos Del ayuntamiento Para sacar unos pliegos Que el personal Tenga las condiciones dignas Que tiene que tener Eso también lo tengo claro Usted no puede trabajar Por 600, 700 euros Y que después Si le da las vacaciones Le descuenten las vacaciones Yo creo que eso ya Hoy no se puede tener Son soletos ya Eso hay que cambiarlo Es un fraude de ley Y además Y estamos trabajando en ello Se está trabajando Porque si usted también Coge una licitación Y después Pues no gana Ninguna empresa Está para regalar nada Eso también hay que tenerlo claro Y por lo tanto Se está trabajando en ello Se está trabajando en ello Lo que pasa es que las cosas Llevan su tiempo Siempre lo digo Llevan su tiempo Pero todo sale Y todo pues Se verá Usted ve en obras Concejalía de obras Pues cómo se están trabajando Los contratos menores Y el concejal de obras Cómo está sacando Todos esos contratos menores Porque las obras Estas grandes Pues son licitadas Ya no tenemos Nada que ver el político Sino a través Como dije La oficina técnica Que hay contratación Es lo que están haciendo Y sacando todas estas obras Pero el concejal de obras Puede estar sacando Todos estos contratos menores Que también le dan vida A las empresas del pueblo Que es lo que siempre he dicho Ayudar a todo el mundo Y se está Pues se ve Como se están Embelleciendo Tiquivijate Que empecemos Por Tiquivijate Ahora estamos En Casillas de Morales También vamos a seguir Valles de Ortega Agua de Huelles En todos los rincones Del municipio Vamos a llegar Y en la concejalía De comercio Vemos como El concejal de comercio Pues sigue haciendo cosas Para el tema del comercio Haciendo eventos Que es lo importante En festejos No vamos a hablar Porque no para La verdad que ahora Son todas las fiestas Del municipio También quería hablar De la feria del queso Que también nos ha aconsejado Aquí hoy Aquí Que ya también va A una partida nominada Dentro de ¿Me va a preguntarle precisamente A Estudiñán Precisamente sobre esa feria? Que es una de las De las cosas pendientes Que también tenemos ¿Qué fichas, Matías? Aproximadamente Ya está el concejal en ello Ya está trabajando en ello Él puede ya pues Explicarle mejor Cómo va ese tema Con los técnicos Y yo creo que Desde Culturas Estamos también ya Empezando para hacer El encuentro de artesanos Que hicimos el año pasado Yo creo que En todas las concejalías Se está trabajando La verdad es que a Piñón Al final el cabildo Le dio la ayuda Bueno Me llegó Al mes pasado Me llegó para firmar El convenio Habíamos firmado El convenio Y cuando se firma El convenio Pero ya de eso No hablo Yo soy Como le dije antes Yo soy de las personas Que digo lo que pasa Y sigo Yo cuando voy a hacer Un evento Quiero que el ayuntamiento Tenga el dinero Ya disponible Para poder hacer el evento Si no, no lo hago Lo he dicho Siempre lo digo Ya tenemos la partida Ya para aprobar ahora Que ya se aprobó Que entre en vigor Cuando pasen los 15 días hábiles Que tienen que pasar Y ya sé que tengo el dinero Para hacer el encuentro El artesano Si el cabildo colabora Pues bienvenido sea Todo lo que venga Bienvenido sea Pero todos los eventos Que se hacen En el ayuntamiento Antiguo Estando yo aquí Tiene que tener partida Presupuestaria Para después no estar corriendo Tengando las cosas claras Y yo con esto No quiero tampoco Ni Y es que no quiero Entrar en polémica Con nadie Yo lo tengo claro Yo vengo aquí A trabajar por mi municipio Ahora si usted me pregunta Y veo que salen con cosas Que no son verdad Tendré que decir la verdad No puedo venir a decirle Una cosa que es negra Que es blanca Porque yo nunca he sido así Por lo tanto Lo tengo claro Cuando venga Pues el dinero vendrá Pero la feria se hizo Fue un éxito total En la plaza de Antigua Y seguiremos ya pensando Que ahora el año que viene Que tiene que seguir siendo La plaza Porque vemos que el recinto Ya en la época que vamos Pues no sé si llegará Pero ya es el mismo Los vecinos del pueblo Quien me pide Que las ferias se hagan la plaza Por eso ya no tenemos El problema grande Donde se hace la feria De artesanía Si sale Pues mire Bienvenido seda Y ya Tendremos ahí Hay que valorar Donde hacemos la feria Los eventos que también Pues yo creo que va a ser Muy útil el recinto Si se termina Pero tampoco tenemos Que estar ya Pues con ese tema Porque creo Por esa preocupación Si efectivamente Si sale bien Y si no tiene Y los vecinos Lo que quiere son resultados Yo también tengo claro Que el vecino Si todos los días Te estás quedando Quedando al final Y dice Oye a ti te pusimos ahí Para que resuelvan los problemas Y para que las cosas sean Cuando son problemas Del ayuntamiento Tengo usted La mayor duda No tengo usted La mayor duda Que voy a poner Todo mi empeño Para que se hagan las cosas Y se hacen Pero cuando no depende De la administración Del ayuntamiento Pues tengo que esperar De otras administraciones Como son los permisos De muchas obras Que tenemos sobre la mesa Por falta de permiso Como son los temas De las depuradoras Que me preocupan Muchísimo Ese es el problema Que hemos tenido Con la depuradora Pero no depende Con nosotros Depende de los permisos Que nos llegan Desde otras administraciones Y por lo tanto Como eso Esta mismo aquí Donde estamos En Triquivijate La calle Tirajana Donde la calle Está ya licitada Tiene empresa Fíjese usted Tiene saneamiento Tiene para reasfaltar Y se nos va a caducar En octubre Porque el barranco San Isidro El consejo insular de agua No nos da un permiso Solo para Pasar el saneamiento ¿Usted cree que los vecinos De Triquivijate Se merecen eso Después de dos Tres años Y llevo insistiendo Insistiendo Mandando fil Y usted me dice a mí ¿Cuál es el problema De ese atasco De la administración Matías? ¿La falta de personal O la falta de voluntad? Ahí yo no lo sé decir Porque yo no estoy En esa administración Sobre todo porque Esto en qué redunda En el día a día Por ejemplo De un vecino aquí Hombre Usted sabe que usted Llega a esa calle Que no se puede pasar Es que me llama Y yo lo entiendo Después el saneamiento Es que nosotros hicimos Cuando nos pidió el proyecto Los técnicos del ayuntamiento Me dijeron no El ayuntamiento Tiene que hacer La otra parte Porque La cuota Está más alta Por la parte de abajo Yo sobre la marcha Mandé al personal Del ayuntamiento Y se hizo Le dije al concejal De medio ambiente Y al de obra Y esto está terminado Hace ya un año Esperando Para que el consejo Insular de agua Nos dé esa autorización Que son Cruzar cuatro metros Y llevamos una obra Parada Y como eso Tenemos muchas obras Yo los vecinos Sé que no entienden Lo que es la burocracia Y lo que quieren Es que les solucionen El problema Y a mí me duele Porque yo cuando la gente Me llama Yo entiendo a la gente Y tienen toda la razón Y la culpa es del alcalde Que para eso está aquí Y es el responsable de todo Pero cuando dependemos De otras administraciones Y después si te quedas Es que eres mal Pero es que es la realidad Y eso es lo que estamos viviendo En Triquivijate Y en muchos sitios Del municipio Por eso he optado Hacer las obras Que dependan del ayuntamiento Que no tengamos Ningún problema Y es lo que le dije Tanto a la oficina técnica Cuando nos reunimos Dos o tres veces a la semana Como secretaría No, no Las obras que podamos realizar Que las que están pendientes A una autorización Vamos a dejarlas Y si llegan Haremos otra modificación De crédito Y las sacamos Pero ahora mismo Tenemos que sacar Las obras Que nosotros podamos Ejecutar Quieren ser independientes Básicamente No estar esperando agudo Como quien dice Tres años Para intentar arreglar El abastecimiento De un caudal A vecinos De norte a sur Quería preguntar Sobre el sector primario Fernando Porque si bien En este momento Y en este momento No podemos hablar Con optimismo Pero sí con una Mayor confianza Que hace tres meses En cuanto a Las ayudas Que han recibido Los ganaderos Tanto del gobierno De Canarias Como del cabildo Insular De Fuerteventura Como las que están Proyectadas De los ayuntamientos A partir de septiembre Se sabe Que la cosecha De cereales Va a caer Que los precios Van a seguir subiendo Y que la inflación Que ahora nos mantiene Pues un poco El verano Nos mantiene Un poco distraídos De estos temas Va a ser una realidad En la mayor parte De los territorios Y evidentemente En Fuerteventura Con nuestra doble dependencia No nos vamos a escapar ¿Qué están previendo ustedes Más allá de la ayuda Para este último trimestre Del año? Y bueno Y hablo un poco también De lo que mencionaba El alcalde De esas ferias Que es una buena oportunidad Para promocionarse Para vender su producto Etcétera Nosotros Como estás hablando Vamos a dar La subvención Que damos todos los años Yo espero que En 20 o 30 días Ya la tengan ingresada Los ganaderos Y agricultores Y para el incremento De las comidas El alcalde Ha metido una partida De 200.000 euros Por decir Si el saco millo Valía 4 euros Y se incrementa 10 El coste De más de ese Lo vamos a pagar Este año El completo Por eso Que todos los ganaderos Aguarden su factura Que yo creo Que va a ser una ayuda Bastante importante Es decir Que se va a quedar Al coste que estaba La comida Y como mencionaba Para compensar Una media compensatoria Yo creo que es una ayuda Bastante buena Y como no Nosotros colaborar con ellos Que lo están pasando Bastante mal Y el alcalde Fue una idea Que tuvo ahí La verdad que Yo creo que es bastante buena Para el tema del sector Y como estabas comentando En el tema de la feria La teníamos prevista Hacerla en octubre Pero no podemos dar Fechas en concreto Todavía Porque estamos esperando El dinero del remanente Y lo tenemos que sacar A la licitación Y como sabemos Las licitaciones Sabemos como son No puedo darte una fecha En concreto La idea nuestra Es sacarla en octubre Pero igual Tenemos que aplazarla Un poquito Pero la idea Es sacarla en octubre Y va a ser A nivel de toda Canarias Los quesos Los quesos de Fuerteventura Es lo principal Para nosotros Y después también Quesos de Canarias Le van a hacer la competencia A la feria del queso De Gran Canaria Matías Porque aquí solamente En Antigua Que tienen un circuito De ganaderías estupendo ¿De cuántas explotaciones Estamos hablando? Haciendo queso Ahora mismo O vendiéndolo O vendiéndole leche Bueno y leyes Unas 15 14-15 No está nada mal Había unos chicos nuevos Ahora que se han dado de alta También porque Sus padres eran ganaderos Y ellos también ahora Se han dado de alta Y alguna graja nueva Va a salir Estamos hablando De que entre Antigua Betancuria Y quizá Tuitnege Concentran El mayor número De ganaderías Leticia Cabrera Su homóloga En el Ayuntamiento De Pájara Echaba de menos Precisamente Que hubiera una La pared En este caso De Agustín Castro 15 es una cantidad Bastante Es un músculo Del sector Que sigue ahí Bueno por lo tanto Ayudas para compensar Esa feria Para el mes de noviembre Octubre Noviembre Si la idea es esa Y queremos que estén todos Los de nuestros municipios Poniendo sus quesos ahí Porque yo creo que es un día Muy importante Como tú comentabas Antes nosotros fuimos a la feria Del queso allá En Las Palmas Y cogimos recortes Estuvimos cogiendo recortes De la feria La verdad que Estuvo muy bien Muy bonita Incluso bueno Ellos traían quesos de Francia De otro sitio Nosotros vamos a empezar por abajo Vamos a empezar despacito Si lo raro Fernando Si me permite Es que no se haya hecho antes La verdad Si esto es una idea Del alcalde Que me tenía loco Con la feria del queso Y es verdad que Es bastante Importante Porque la verdad Que allá lo vimos En Las Palmas La de gente que había Y das a conocer Hay sitios aquí Los que somos de aquí Conocemos todas las granjas Y sabemos donde tenemos que ir Pero el turismo mismo Es bueno que pruebe el queso Gente que vive aquí Hay mucha gente Que no sabe llegar al sitio O ¿Sabes? Y probar los quesos nuestros Auténticos de aquí Y la verdad que Yo creo que es importante Hacerla Y darnos a conocer Bueno Una de las cuestiones A mejorar Quizá es la señalética Que muchas veces No es una cuestión De la voluntad del ayuntamiento Sino también De tráfico De los espacios naturales Etcétera Que no dejan Anunciarse A la explotación ganadera Como debería Y por eso precisamente El turismo a veces Bueno pues no encuentra Esas ganaderías Matías Un acierto La feria del queso Hombre Yo la verdad es que Es un tema Que llevo mucho tiempo Donde lo he vuelto Eso lo ha dicho el concejal Porque creo que Eso le va a ayudar Mucho también Al sector Y donde vamos A dar a degustar También El queso A la gente De Sobre todo De mi municipio Municipio antiguo Pero De la isla en general Y de Canarias Como bien decía El concejal Hay que ir pasito a paso Lo importante Es que las cosas se hagan Cuando llevan Dos, tres años Mire El mercadillo agrícola Cuando empecemos Hoy es un éxito total Y eso es gracias A la labor Del concejal Y de todo el equipo De la concejalía De agricultura Y todo es empezar Cuando lleva dos, tres años Ya dos o tres veces Que la hagas Ya va cogiendo Y ya tiene ya pues Fechas Y todo el mundo Se acuerda En esas fechas Como mismo hicimos El año pasado El encuentro de artesanos Yo creo que dentro De dos, tres años Eso todo va cogiendo ya La forma Y está consolidado Y también antes Quería decir Oye que tenemos La ampliación De los ninchos Del cementerio Que pusimos una partida De 505 mil euros Y estamos pendientes También un permiso Del cabildo Y eso sí que me tiene De los más preocupados Que me tiene ese Porque es para ampliar Los ninchos Cada vez quedan menos ninchos En el cementerio Por desgracia Y eso sí es verdad Que puse una partida Para ya hacer Todos los ninchos Del cementerio nuevo Pero necesitamos De un permiso Del cabildo Y he llamado Insistido Y la verdad que es un tema Que me preocupa muchísimo Con los técnicos Del ayuntamiento Lo ha hablado Y me dice Hasta que no llegue Pues no podemos Empezar esas obras Y es un tema Que también me preocupa He puesto una partida De 505 mil euros Para ya ampliar El dinero está No, no Falta es El permiso Es como Muchas cosas Que no puedo hablar Pero ahí No pude dejar fuera Tuve que poner el dinero Porque tengo que tener El dinero Para cuando me llegue Porque es una cosa Que no se puede esperar De hoy para mañana Y es que uno de los temas Que más me preocupa De todo esto Una obra Puede usted dejar De hacerla Pero el tema De los linchos Es un tema Que tenemos que ampliar El cementerio Y estamos pendientes Se lo di Yo una y otra vez Le hemos mandado Escritos Pero vemos que a ver Si desde aquí Pues me escuchen Y de una vez Pues es un tema Muy preocupante Ahora que para mí Es muy preocupante Y como le digo Pues hemos hecho Intentado poner partidas Para todo lo que vemos Que es de interés Porque me dicen No, es que El resto El resto de los 18 millones Ya le he ido desglosando Donde los vamos a invertir Yo creo que son cosas También interesantes Para el municipio Importante Y por lo tanto Vamos a seguir trabajando En esta línea Y con todas las consejarias Porque todas llevan Dinero para invertir Lo mismo festejo No tenía dinero Yo, es una promesa Que hice Cuando la pandemia Todos los vecinos Que cuando se acabara La pandemia Haríamos una gran fiesta Por todos los pueblos Yo creo que El concejal Junto con las comisiones De fiestas Y los técnicos De la consejaria De festejo Lo están haciendo Yo creo Mire, yo no vengo A las fiestas Y la gente que no son de aquí Me ven por la calle Para Y yo digo No, felicitar al concejal Porque De las fiestas Y al pueblo Porque las fiestas Son del pueblo Y yo creo que De eso es lo que se trata De la unión de todos Que al final La unión es quien hace las fuerzas ¿Cuántas fiestas Nos quedan por delante? ¿O qué eventos Nos quedan por delante De la antigua? No, todavía nos queda La fiesta de De los alares Ahora viene Terminar esta Valles de Ortega Los alares no Las pocetas Agua de Hueyes Y Antigua Y Antigua Que va a ser el colofón ¿No? Hombre En septiembre Ahí nos tienen Las sorpresas reservadas Ay, que no me van a contar nada Bueno, yo creo que sí El álbum Bueno, y la comisión De fiesta del pueblo Bueno, Antigua Que ya es el fin ¿No? Del fin Antes de esa previa De la Peña La patrona de Fuerteventura Primero Antigua Y después Agua de Huey Primero Antigua Efectivamente Y después Agua de Huey Pero Antigua Es una fiesta Que ha ido concentrando A muchísimas personas Matías Peña Fernando Estupiñán Muchas gracias por este ratito De radio Gracias por acercarse A Triquibijate Hoy Estamos en su municipio Nos hemos propuesto Llevar la radio A los pueblos A unas horas En las que hay Menos ambiente festivo Pero sí Para hacer un balance De cómo se está desarrollando Las fiestas Como vemos Contando con los vecinos Y recobrando Pues esa pasión Por volver a salir a la calle A reencontrarse Y sobre todo Con esta dinámica Que la estamos viendo Muy positiva Lo veíamos en Tesejerague En Tetir En La Matilla En fin En todos aquellos lugares Donde hemos ido Que las fiestas Cada vez cuentan Con más turistas Lo cual es muy positivo Porque ahí sí se llevan Una verdadera muestra De la identidad De todos estos pueblos Con la hospitalidad Que caracteriza Porque siempre hay una casa Donde se invita a puchero O siempre hay una romería Dispuesta A ofrecer un poquito de gofio O alguno de los elementos Gastronómicos típicos Así que Muchas gracias Por este ratito Nada Para mí es un placer Hoy aquí contigo La verdad que Cuando quieras Pues sabes que esta es tu casa También Pero sí quisiera Ya que hablamos de las fiestas Pues pedirle disculpas Porque hay fiestas Que chocan Como aquí Con Bahías de Ortega Y la verdad que La preocupación del Consejo Al Todo el mundo quiere lo mejor Para su pueblo Tenemos que llegar a entendimiento Con todo el mundo Aquí pues la fiesta Pues este fin de semana Ha sido Lo fuerte de la fiesta Y la fiesta La semana que entra Pero es San Roque La siguiente Yo entiendo A los vecinos A todos Pero también hay que entender Al concejal Que está haciendo Pues hacer para todos Para que todo salga bien Y en todos los pueblos Tener fiestas También nos pasa a veces Con Antigua y Agua de Huelle Que termina Antigua Y comienza Agua de Huelle Y se pisan un poco Y se pisan un poco Y estamos Lo que intentamos Es buscar soluciones Entre todas las comisiones De fiestas Y el concejal Y que se hagan eventos Pues una semana en un sitio Y otra semana en otro Pues que todo el mundo Tenga sus fiestas Me parece perfecto Si es el primero Que digo Que todos los pueblos Los barrios Necesitan de las fiestas Y lo que estamos intentando Es llegar a todos Y como mismo hicimos Pozo Negro La Salina Yo creo que en todas Los Halares En todas Pues yo creo que el concejal Y todo el equipo Pues han hecho Unas grandes fiestas Y aquí pues pedirle disculpas A los vecinos Yo sé que a algunos Les gustará más A otros les gustará menos Pero también tienen que ponerse En el pellejo Del concejal Que también tiene que tomar decisiones Porque tiene que hacer fiestas En todos los pueblos Y yo sé que a veces Son decisiones De mal gusto Para algunos Y desde aquí pues Yo asumo toda la responsabilidad También Y cualquier cosa Pues estamos para Para el diálogo Para llegar a acuerdos Entendimientos Como me han llamado Los de Los de Valles de Ortega La comisión de fiestas Y siempre he dicho Que sentarnos Hablar Y al final Todos llegamos A un entendimiento Y yo reclaro Que siempre con el diálogo Puedes ir a donde quieras Si nos cerramos en banda Es cuando no se puede hacer nada Bueno Esto está ocurriendo No solamente No se preocupe Matías En Antigua Sino también en Puerto del Rosario Donde el alcalde Aclaraba el viernes En este directo Que hacíamos desde la localidad De Tetir Que la única condición Es que el día grande De cada uno De los pueblos No se pisaran Pero el resto Es verdad Que vamos casi Concadenando una fiesta Con otra Como lo que veíamos Este fin de semana El Roque El Roque en la Oliva La Matilla Y Tetir Con días simultáneos En el municipio De Puerto del Rosario O Tesejeraje En el caso De Tuineje Por no hablar De Nuestra Señora de Regla Que también Han comenzado Sus fiestas El pasado viernes En la zona De Pájara Y también las fiestas De Betancuria Que también daban El pistoletazo De salida Este pasado viernes Con lo cual Hay que multiplicarse En caso de que se quiera Ir a muchas fiestas Pero tengo que decir Que muchos de los vecinos Del norte Eligieron Triqui Vijate Y no hay más Que darle un vistacito A las redes sociales Donde todo se plasma Hoy por cierto Las fiestas de Triqui Vijate Continúan A partir de las 5 de la tarde Hay un show interactivo De balabares Con pintacaras Y con globoflexia De nuevo Una atención especial A las familias A los niños A esa conciliación necesaria Cuando los padres llegan Del trabajo Y tienen algo que hacer Y a partir de las 8 El torneo De chinos Que va a ser Aquí en Triqui Vijate En el bar La Cruzada También un evento Tradicional Para aquellos que nos están Preguntando a través de las redes Que cuando volvemos a emitir El encuentro regional De solistas Que llenó También el sábado A partir de las 9 de la noche El terreno de Tetir Hoy a las 8 de la tarde De nuevo Una redifusión De ese encuentro Que cumplía 29 años Ahí es nada Señor Matías Peñas Señor Don Fernando Estupiñán Muchas gracias Y bueno Que salgan muy bien Estas fiestas Las vamos a seguir de cerca Que nos llevamos la radio A todos lados Gracias Buenos días Gracias a ti Buen día Gracias Nos vamos a la publicidad Pero volvemos inmediatamente Gracias por ver el video